Mi mamá decía que el mundo de las distros Linux es como una caja de bombones. Ponte una y no toques los cojones. Yo creo que esto, gente, hola gente, yo creo que esto es lo que nos gusta. De toda la vida estamos buscando siempre una distribución que nos venga bien, que no nos falle, que nos de todo hecho, porque a veces decimos, Linux es una eterna beta, siempre falla, siempre se rompe, siempre no sé qué, nunca está acabada, es un proyecto sin terminar. Y luego cuando por fin encontramos una distro Linux que no se rompe, una distro Linux que es estable, una distro Linux que nos da todo, fácil, que nos da todo, que no hay peligro, pues le decimos que es aburrida, como Linux Mint, como Debian, como Linux Mint Debian Edition, que si no se rompe nunca, que si es aburrida y nos vamos a otras zonas de peligro. ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos? ¿Qué nos está pasando, gente? ¿Qué nos está pasando? Hoy vengo a contaros una historia, una trágica comedia, una historia de amor y odio. Adiós, pongo a Tux, pongo por testigo que nunca jamás volveré a compilar un driver en vídeo. Hoy voy a contar una aventura, una aventura que he tenido estos días con Debian Stable, con Debian Estable 12.8, bueno, Debian 12 Book Run, Linux Mint Debian Edition, que es Debian 12, pero con Cinnamon y con Backport activados, pero nada, puesto por parte de ellos. Y con Fedora, cuando supe que existía usted, Fedora, ya mi vida y era todo en Fedora. Bueno, el otro día, primero que todo, ya sabes que he hecho un tutorial de cómo, he hecho dos tutoriales de hecho, de cómo tener los drivers, los últimos drivers en Fedora, driver NVIDIA, driver NVIDIA en Fedora usando RPM Fusion y funciona a la perfección. Hace poco, el último vídeo es con Fedora Plasma, ahora como veis estoy en Fedora Genome, Genome 47.1, debo decir que va auténticamente maravillosa, no puedo decir otra cosa, es lo mismo que la versión de Plasma. Pero bueno, entonces yo quería, yo quería, yo quería ofrecer un tutorial de cómo tener los drivers NVIDIA en Debian estable, porque ya sabéis que Debian estable, pues trae los drivers mucho más atrás que otras distribuciones. Y mi propósito era hacer un tutorial de cómo tener los drivers, los últimos NVIDIA en Debian estable. Me puse a investigar y encontré el método. Yo siempre me pongo a investigar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que yo estoy en mi equipo viejito, este no es mi PC principal. Este es mi equipo viejito que compré allá, allá de Rancho Grande y allá donde viví, ahí había una rancherita, no, eso es un equipo que compré allá por el año 2015, mi viejito Intel i5 6600, esta generación, al cual ya sabéis que compré una gráfica PCI Express 3, una gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 o 1650, como queramos llamarla. Es decir, que es un equipo que uso mayormente, ¿por qué estoy siendo así? Pues no lo sé, es un equipo que uso mayormente para hacer review de distros con driver NVIDIA. Mi equipo principal es mi todapoderosa torre Slimbook Quimera con la Intel ARC A770. Este equipito antiguo con la NVIDIA GeForce GTX 1650 es para hacer review y testeos con NVIDIA, porque yo tengo mucha envidia. Entonces me propuse, instalé Debian, me bajé de Debian 12.8 que ya ha salido, que es una actualización de la anterior, y yo me las prometía muy felices. Digo, ya está, porque yo ya antes había investigado qué está pasando, qué está pasando. Bueno, ya sabéis Debian, el sistema operativo universal, me encanta Debian, adoro Debian, amo a Debian. Debo decir que Debian me encanta, la tengo y de hecho la tengo en uno de mis PCs con AMD GPU, maravillosa. Pues bueno, instalé Debian con Genome, con Genome, no me acuerdo qué versión trae Genome estable, en Debian estable que versión de Genome trae, y me propuse a seguir un tutorial, el cual encontré en la red, que es el siguiente. Cómo instalar los drivers NVIDIA en Debian 12. He probado otro blog que también tienen publicado, prácticamente lo mismo, se verá que lo habrán copiado. Y bueno, pues he usado el primer, el primer, es decir, he usado el repositorio de los desarrolladores de NVIDIA, este repositorio, el repositorio de los developers download NVIDIA oficiales, el cual pues tiene todos los puntos de todos los paquetillos, y va por su versión ya 5, 6, 5, que creo, NVIDIA driver 5, 6, 5. NVIDIA driver, 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 5, 5, 6, 5. Aquí NVIDIA 6565 es el último. Bueno, aquí está todo, aquí está todo, CUDA, NVIDIA, perro, y me va por abajo, por abajo. Entonces, pues claro, me propuse hacer el tutorial. debo decir que en los repositorios me estoy quedando sin luz porque vamos a darle más potencia aquí a los focos ahora si no venga entonces me puse debo decir que de bien tenía agregado los non free non free todo todo en todo en que yo no soy novato en devia que la conozco hace ya un porrón de tiempo y me puse a hacer el tutorial es decir lojeada de las cabezadas carne para el kernel en 64 y etcétera 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 y luego ya pues llego a la opción de install envidia driver debiendo hace 11 días vía envidia a pt pp a que sería el repositorio de desarrollo de la gente de oficial de la gente de envidia developper punto download punto envidia punto com aquí tenéis todo y me pongo a todo contento de mí y alegre me pongo a seguir el el repositorio y curiosamente 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 yo creo que esta gente no prueba los tutoriales porque yo cuando los publico mi blog samoreshockey.com por ejemplo for sample yo cuando lo publico en mí en mí en mi blog yo si lo dejo todo documentado por ejemplo este el último no y dejo captura de pantalla de todo de todo lo que va aconteciendo es decir para que vea la gente que funciona la gente está no lo hace como yo a ellos lo dejan las órdenes a terminar ahí lo lleva debo decir que curiosamente el chico este del que es un tío que entiende es un desarrollador un blog aquí competente o tiene la misma gráfica que ellos curiosamente la geford gtx dice de 50 entonces sigo importó la gpk de adebián todo esto fue correcto luego e importó el para burro para burro siempre para debiendo hace importó la clave también todo correcto gpk que todo eso correcto y luego que más pues agrego repositorios apt de la gente de envidia para burro todo correcto es decir esto es yo voy a contar una historia no esto no es un tutorial voy a contar una historia y todo correcto siguiente actualizamos bueno sudo pteo de lo conocemos todo no pues siguiente y siguiente me puse a hacer este tienes opción una de los drivers propietarios puedes instalar los drivers envidia sin cuda sin soporte cuda o con soporte cuda wit y witou en que yo de inglés por manera bastante propietarios yo lo hice con cuda porque cuda siempre viene bien y seguía esto sudo pate de instalar en envidia guión driver cuda envidia smi envidia settings ok e fue un desastre a mí esto no me hubiera pasado se nos rompió el amor y errores roturas a diestro y siniestro ahora me estoy bajando a luz porque creo que me ha dado demasiado errores roturas a diestro y siniestro este paquete está roto con el otro el otro no se lleva bien el otro se ha peleado con el otro que exprimo el otro pam 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 una cosa bárbara una cosa que no tiene paña no pude continuar no se me rompió la distro decir la distro debían según se instala con el driver genérico yo de esto lo tiene todo documentado captura de pantalla y todo paso a paso como yo hago mis tutoriales para luego enseñar un vídeo si tenía éxito que de hecho que de hecho que de hecho pues en mi canal de youtube ojo cuidado en mi canal de youtube está por aquí está toda digamos está toda bueno pues la línea de tiempo hola aquí hace un día si todo sale bien esta tarde se viene un tutorial paso a paso de comentar a los últimos drivers envidia en devian 12 sin morir en el intento yo todo muy contento bueno gente es el siguiente gente si un desastre digan 12 más envidia no puedo instalar los drivers vía pt desde el repos de developer envidia los 565 problemas returas miles instalar los 535 de bassport ok todo muy bien pero no tenía baila perdí guayla y no lo pude recuperar haciendo mil cosas inclusive lo que lo que pone envidia en su auto oficial para recuperar guayla no me funciona actualicé de los bassport repos de devalos para envidia 565 y todo fue la mierda ya me vive pues me río fina para qué voy a hacer que voy a hacer llorar y aquí iba a ser un tuto y acaban fedora y el último mensaje que ponga es definitivamente si te gusta lino oye envidia bueno sigo esto sigo esto y total debo decir donde una ruina total mil paquetas que no se llevan bien con los otros mil y una cosa tremenda debo decir que no probé estos porque no los open source porque no los conocía pero he preguntado luego a posteriori me han dicho que van bien qué diferencia hay porque son open source envidia sacó tal y cual pensó verse pero que luego sirven lo mismo para aceleración gráfica entonces entonces en defensa de este repositorio y de debian 12 debo decir que no he probado la opción open source que sería apete instalar envidia envidia carnet open de kms ese día pues es el módulo open source perdón entonces cuando tenga otro día ganas cuando me recupere fuerza ánimo probaré con él con el open source a ver qué pasa me han dicho he visto en red y he visto en red y en el en el subred y de debian en un hilo que hay gente que le ha funcionado pero con el kernel 6.1 de debian no con el kernel 6.10.11 de backport tampoco con el kernel 6.11 de fably ya sabes que sabía es un kernel similar al licor y esas amos por con el 6.11 de fably y con los open source con estos si le ha funcionado y si le trabaja bien debian pero comentaban ese hilo de red y que con el kernel 6.1 de debian estable y con el kernel de backport 6.10.11 no funciona se rompe todo entonces habría que probar con un kernel 6.11 con licorice o fably pero ya estaría variando digo yo como le entrego a la gente a los novatos un tutorial del último drive no ahora vete a poner otro kernel que éste no sirve el que trae de bien no es curioso para alguien como yo para uso interno pues sí pero para ofrecerlo público yo ya creo que no sería curioso ya no estaría no no estaría bonito entonces debo decir que no he probado la opción open source ok ni con ni sin cuda ninguna de estas dos y eso probarlas con otro kernel si no funciona en el que trae de bien y entonces que hice bueno pues como debian no se me rompió a lo que decía antes se me olvidó que debían con el driver genérico para nvidia es inusable lo mismo que manjar lo mismo que ars el driver genérico nvidia no sirve para nada porque eso tiembla la pantalla eso no agarra eso no 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 tiene run run no tiene brilli brilli y eso no sirve como le pongan los drivers nvidia propietarios o estos open source que el que trae de bien o el que trae una distro genérico para eso no sirve no sé si es el nuevo o cualquier otro no no sé entonces qué hice digo bueno pues le agrego los debian backports ok aquí le agregué debian backports y le le miento que hice que hice que hice eso le agregué los debian backports nvidia a ver si me acuerdo es que me ha apuntado nvidia envidia envidia lo debian backport pues van por los 535 183 06 muy alejado de los 565 que los últimos eran beta pero son los últimos 535 que curiosamente pues en los repos de debian estable que está en la wiki de debian los últimos son los 535 183 0101 y 06 lo de backport es decir es la misma versión y en 263 06 en backport y 0 1 en el repositorio de debian estar entonces que hice instale desinstalé y los otros no miento no 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 se instaló ninguno cierto como pidieron errores de unos con otros al final no se instaló ninguno abrir sin acta y busque y no había paquetes de envidia lo que hice fue instalar los debian backport y muy feliz y muy contento y si me funciona hice pues lo mismo por ejemplo para instalar los los de debas por por seguir tutorial de envidia tutorial oficial que sería éste ok para debian si para debian dónde está debian donde está debian 12 apete instalar envidia driver y figuar en mis non free y esto pues haciéndolo desde backport apete espacio te vas por un google backport etcétera todo correcto ok y se me quedaron correcto de debian backport veis que la diferencia del driver de envidia debás para a repositorio debian 12 estable al mínimo instalo los envidia desde debian backport y todo correcto todo perfecto aquí aquí estaría de debian 12 que y aquí estaría aquí estaría apete instalar envidia driver firmware en mis non free que es lo mismo así que que dije antes pero sería para debian 12 bocorrón con el 535 163 0 todo correcto desde debian backport reinicio y en funciona perfecto perfectísimamente debian 12 con los 535 183 01 pero no tenía guayla solo x11 me dio una mejilla de coraje porque yo quería bailar entonces se equipa abajo 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 y me viene esta bailan la wiki oficiales debian no olvidarse en algunos dice los gananmas actuales están preparados ya gdm3 etcétera etcétera no tenía que tener problemas pero 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 por si tienes pues haces esto agregas esto en el tc default group punto de aquí va en esto de creo punto de en otro directorio y en el otro tampoco luego la segunda y gru y nada tampoco seguía sin excepción bailan solamente x11 que bueno que ese es usable pero yo quería bailar que hice buscar más mil cosas más me salieron mil soluciones más a la que hizo de otra que no me funcionó desde ella lo dejé divete queda así y ya está y pensé a ver pienso digo este me aquí como tengo como tengo los 535 de backport qué pasa si actualizo en este repositorio qué pasa si actualizo con este repositorio de envidia developer pues vamos a probar esto un equipo de brava gente y voló así es lo quito todo empezó que si actualizo si ahora sí ahora no sí o no una edad abajo subo yo como cantaba chino casal y me dejó si volví a dar a ver genérico ya ni ni nada no tenía nada me lo han quitado todo pero jamás me quitarás mi libertad como decía bryhard no no tenía otra vez de ver genérico parpadeaba de destorno no es curioso no es curioso no me gusta lo que lo que me extrañara lo que me extrañaba es eso no que no tuviera guay dan siguiendo la wiki oficial pero bueno desde bien digo bueno ley no me debe edición que yo digo que la tengo en otros dos la tengo mi portátil y en el mini pc me va estupenda la amo también debian edición linux min porque debian con cinnamon no es otra cosa y digo bueno ahora vamos a hacer diferente otra cosa vamos a instalar los de la wiki de 535 ok no no vamos a agoniosos vamos a instalar la siguiendo la wiki oficial de debian con los repositorios en lino mi debian edición con el non free non free firmware fun fun todo 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 en todo todo puesto ahí no hay ningún tipo de y bueno sigo lo mismo envía apeteista al envidia guión driver misceláneo non free tanto en el lino me de medito ensay como debian debian 12 muy bien titi titi pero a la hora de los últimos módulos envidia driver de td no se puede terminar de compilar estos tres envidia driver envidia de que depende de envidia de kms de de kms del otro y el otro que también que no quiere que está disgusta contigo bueno a lo mejor que tenía un pronto ha tenido una cosa que a lo mejor se ha levantado raro no se ha notado una mejilla si hijo voy a reiniciar y le tira otro de data lo mismo cuando termina el proceso que dura una eternidad los últimos módulos de envidia de la libertad no se pueden terminar de recorrer a ver si es por el kernel prueba en el kernel último 610 de backport no había aprobado en su kernel 61 de repositorios es 61-27 que va al último se actualizó ayer o entre ayer nada ni en el kernel de backport 61011 ni en el kernel 61 digo debian que está pasando que está pasando aquí por favor un poco de cordura un poco de sentido común porque no me quiere porque me haces esto que te he hecho yo para merecer esto tu antes molaba no es debian es envidia y qué pasó me dije corcholis recordé que tenía un pendrive de hecho tengo dos de fedora con plasma fedora 41 y fedora 41 con genome en este mismo pc con la nvidia gtx 1650 había hecho un tutorial de fedora 41 plasma lo había quitado para poner envidia o el lino mi de vídeo para para poner debian 12 perdón con envidia o los niveles y no funciona pues bueno pues que hice me bajé fedora bueno me ajeno pinche fedora e instale fedora 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 genome y tal y fedora genome por supuesto fedora genome fedora 41 genome con el drive genérico no sirve para nada el escritorio está como grumoso de hecho no detecta detecta la envidia no la detecta como envidia detecta como nvv no sé qué no sé cuánto entonces seguí mi propio tutorial fedora continuidad de plasma guayla más envidia drive guía paso a paso para no morir en el intento lo seguí paso a paso pero en la versión de genome y aquí la tana de gente tenéis fedora 41 word station el carnet se acaba actualizar hace unos minutos antes de empezar a grabar carnet 6 11 7 que por cierto está actualizando ahora muy rápido los kernels tenéis mi monitor hacer de genome 471 guayla guayla de hecho no tiene sesión x11 no existe sesión x11 en fedora 41 genome no 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 he buscado siquiera cómo ponerlo porque no me hace falta para qué quiero aquí sobre solamente antes y después de instalar los drivers envidia aquí solamente existe la sesión guayla y tenéis mi intel y 5 6600 estas energías y un pobrecito que pito viejo del 2015 y mi envidia jeffor gt que dice 50 ok y guayla va que se la espera esto es una auténtica maravilla aquí tenéis bueno estoy estoy usando en 9 ser con el envidia en back h 265 bueno y veis que aquí tener la gráfica gente que dice 50 que está que prácticamente ni se cosca ni se cosca ni se cosca un 10 por ciento pues ni se cosca de hecho ahora cuando se ha actualizado el carnet 6 11 7 se ha tirado un rato muy grande recompilando este carnet sobre los drive 565 de rpm fusion estaba instalados y bueno pues ha funcionado no se ha roto qué quiere decir esto gente que mucho lo siento pero vamos a verlo por aquí acerca de data del sistema aquí la tenéis envidia jefforte todo correcto qué quiere decir esto gente que por mis pruebas por sus por sus actos los conoceréis que por mis para más la única distribución linux que se está aportando con drivers envidia los últimos porque estas 16 50 es compatible con los últimos todavía es fedora con los con los envidia de rpm fusion yo recuerdo que en que en que otra en que otra distro y separabas hace tiempo estarán mi canal creo que manjar o no pero habéis visto que en debia me ha sido imposible inclusive siguiendo su tuto oficial de su wiki oficial ni mucho más menos con el repos de los desarrolladores de envidia y en linux min debian edición 6 tampoco siendo como es debian 12 que no cambia nada pues nada aquí tenéis fedora 41 bar extension envidia jefforte gt x650 con los últimos drivers 565 que vamos a verlo aquí nuevamente si yo encuentro una terminal aquí oye al final me va a gustar la terminal de esta nueva de nombre impronunciable para mí en envidia smi sueldo mínimo interprofesional yo siempre lo recuerdo por eso por ser lo mínimo interprofesional aquí la tenéis envidia 56 557 01 ok con la envidia jefforte gt x1650 en fedora 41 bueno gente hay que hay que decir la verdad todo un caballero y un verdadero hombre 10 y fedora por algo es fedora y no hay otra gente y esa ha sido mi historia de aventuras y de aventuras intentando hacer un tuto de debian con los últimos de revés de envidia que me condujo también a linux min debian edición 6 basada en debian 12 y al final he terminado en fedora 40 y no quiero despedirme sin antes pues recomendar nuevamente que no que no le hace falta acaba lo he visto hace nada unos minutos y lo he dejado en mi grupo en mi grupo telegram de samora jogui en mi canal telegram de arroba samora jogui que me dijo que mi compadre argentino acaba de sacar el vídeo sobre esta esta fedora 41 con genome compu 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 yo horas y sensores aquí la tenéis fedora 41 con genome 47.1 sigue siendo lo mejor disponible y lo dice un máster lo dice un máster no lo digo yo que soy un tonto encima un tractor lo dice un maestro bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos con todo el cariño siempre le hago esta invitación bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos si lo dice carlos sigue siendo lo mejor disponible yo no soy nadie para llevarle la contraria al amigo carlos de computadoras y sensores si señor quiere decir esto que debian no sirve al contrario son los guarros a los asquerosos los ruines los malandrines de envidia envidia fuck you con su driver no bueno para linux no quiere decir por supuesto que debian sea debian es debian y a ti te encuentras en la calle gente esto es así yo seguiré mi amor por debian está intacto pero hay que usar linux en gráficas amd y en gráficas intel intel e intel a rc así que dale tics y 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